Mi nombre es Jennifer Barrero, como asustidante de A1 y voy a declamar un poema. Estoy triste y mis ojos no lloran y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¿Para qué de sonar en amores si está oscura y lluviosa la tarde? Y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire. Han sonado las horas dormidas. Está solo en el inmenso paisaje. Ya se han ido los lentos rebaños. Flota el humo en los pobres hogares. Al cerrar mi ventana, a la sombra, una estrella brilló en los cristales. Estoy triste y mis ojos no lloran. Ya no quiero los besos de nadie. Soñaré con mi infancia. Es la hora de los niños dormidos. Mi madre me mecía en su tibio regazo, al amor de sus ojos radiantes. Y al vibrar la amorosa campana de la límita perdida, en el valle se entreabrían mis ojos rendidos al misterio sin luz de la tarde. Es la esquila. Es la esquila. Ha sonado. Esquila ha sonado en la paz de los aires. Sus cadencias dan llanto a estos ojos que no quieren los besos de nadie. En mis lágrimas corran ya. Hay flores, ya hay fragancias y hay cantos. Si alguien ha soñado en mis besos, que venga de un implácido sueño a besarme. Y mis lágrimas corren, no vienen. ¿Quién irá por el triste paisaje? Solo suenan en el largo silencio la campana que toca a los ángeles. Ya que lo van a ser, o de프. Cuando in grif ausa el sábado en mis Montaquí,